El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, dice así Hago como iguana, hago más mosquitos, hago más pollitos, hago más ballenas, hago como vaca Pero ustedes lo que quieren es El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Hubo una fiesta en mi barrio, llegó con gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Feli, llegó Silvestre, también Pino Garfield, pero hacía falta un gato ¿Sabe quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Hago como iguana, hago más mosquitos, hago más pollitos, hago más ballenas, hago como vaca Pero ustedes lo que quieren es El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Hubo una fiesta en mi barrio, llegó con gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Feli, llegó Silvestre, también Pino Garfield, pero hacía falta un gato ¿Sabe quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador El gato volador, el gato volador Hago como iguana, hago más mosquitos, hago más pollitos, hago más ballenas, hago como vaca Pero ustedes lo que quieren es El gato volador, el gato volador, el gato volador Hubo una fiesta en mi barrio, llegó con gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Feli, llegó Silvestre Desde también Pino Garfield, pero hacía falta un gato ¿Sabe quién es? El gato volador, el gato volador Por queña de canciones El gato volador, el gato volador ¿Sabe quién es? El gato volador, el gato volador Por queña de canciones El gato volador, el gato volador ¿Sabe quién es? El gato volador, el gato volador Por queña de canciones El gato volador, el gato volador ¡Suscríbete!